Retros que la gente les gusta y que además pues fíjate cómo cambian los... ¿Quién iba a pensar que el chavito iba a ser lo que es hoy, verdad? Pues se veía, se veía genial, sí, ya se veía. De eso se trata el retro de hoy. Exactamente, bueno, se veía porque ya lo traía en la sangre. Sí, pero no que iba a ir a una banda, Wendy, a lo mejor hubiera seguido la música norteña. La gente lo pensaba así, pero aquí se cambia todo. Mira, aquí tenemos a un señorón de la música norteña que hemos tenido el gusto de hacer muchos programas desde sus inicios en la compañía, aquella famosísima, en aquel entonces, Diza. Así es, compadre, desde 1989. Desde el 89, Wendy. Sí, déjame te digo que... Tu primer éxito, ¿cuál fue? Fue por orgullo el tema con el que abrimos, por orgullo, ¿para qué te vas con una lágrima en la garganta? Este año cumplen ya 25 años de trayectoria. 25 años. 25, en octubre si no me equivoco. El 18 de octubre. El 18 de octubre de este año, 25 años de andar de un lado para otro. Metidos en la música, pero haciéndolo como se debe hacer. Son muy exigentes, Wendy. Tienen una manager, un manager muy exigente. ¿Por qué? No sé quién será. Ya, déjese ríe. Es cierto, ¿no? No, no. Porque hay una organización muy bonita. Es un equipo de familia. Es un equipo de familia. Usted está igual. Oiga, no es de vergonzarse. Está igual que el señorón Lorenzo Monteclaro. Por eso son lo que son. Por el tipo de manager que traen. Somos organizados, toda la familia. Ahora está el junior, también le está entrando ya de manager. Está entrando también de manager. Qué bueno, de verdad. Bueno, han pasado ya todos estos 25 años. ¿Cuántos discos? Ya 24 discos. Vamos a... Ya vamos por la producción número 24. Ahora ya estamos preparando material, inclusive ahorita esta semana. De aquí nos vamos ahorita al estudio. Así grabando. Ya para programar el CD número 24. Y les tenemos una sorpresa ya como 25 aniversario. Muy bien. Así que hay que esperar a Wendy. Y además con unos músicos de primera línea. Unos legendarios especialistas para acompañar al señor. Así es, compadre. Bendito Dios. Mi compadre Lalo ya tiene toda la carrera con nosotros. Ha habido un poquito de cambios. Hay que meter sangre joven. La gente lo exige de repente. Por circunstancias, pues hay que buscar la manera siempre de darle sangre joven a la gente. ¿Dónde está? Lalo Vanda. No más que no nos saquen a nosotros, ¿eh? No, no es todo. Vengan todos los jóvenes. ¿Cuál es la sangre joven? ¿Dónde está? Pues mira, está Junior en la batería. Está Charlie en el base eléctrico. Y acá mi compadre Julio en percusiones y animación. Muy bien. Hay que conocer a la sangre joven para verla y reconocerla. Porque el señor, no, pues ni modo. Lo joven todavía. Lo admiramos. Si tu papá se ve un chavo y yo soy más joven que él. Ah, no, hombre. Usted está igualito. Yo me acuerdo. Es de Parcís para acá. Él todavía al menudo. Yo me acuerdo que yo bailaba todavía cuando él. Él andaba, súbete a mi moto. No, no, bienvenido. No ha cambiado nada. Hubieras sacado un retro para que la gente vea. Sí, yo lo sé. Que está igualitito. Me hubiera sido ayudar y los ajos, ¿sí? No, es que tiene un baúl lleno de puro retro. No, porque el baúl no hace que tenga una pentada lleno. No, 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 de puro tesoro. Así se dice, Santoro, porque son de oro. Son tesoros. A ver, proyectos. Proyectos, pues estamos grabando ya nuevos CD. Ahorita vamos a ir para Estados Unidos. Estamos haciendo también lo del 25 aniversario. Yo creo que este año no se va a poder lograr. Tal vez ya para febrero, marzo, abril del próximo año, si Dios lo permite. Ya le estaremos enseñando a la gente qué es lo que vamos a hacer ya como que 25 aniversario. Muy bien, bien equipado, Wendy. Y además, buen transporte, porque hay muchos grupos que ya se quitan esa responsabilidad. Él no, él la mantiene. Y ya los otros ya no quieren andar en camiones así, mejor rentan. Creo yo que gran parte de tu tiempo la pasas ahí, ¿no? Es tu casa, realmente nuestra casa. Durante el mes, yo creo que más de la mitad del mes la pasamos arriba de un camión y creo que tenemos derecho a descansar un poquito. Es comodidad. Como ya hay más que todo presentación, ¿no? Y presentación y comodidad, Wendy. Cuando ven el camión dice, ya llegó Salomón, vámonos, compra los boletos a los bailes, ¿no? Es correcto, ¿eh? Aunque lo digas en broma, así es. No, no, no. No, es en broma, señor. Nosotros siempre... Nos ha tocado que si no llega el camión no hay preventa. No, claro que no, no es. Que no hagan los que otros llegan en bicicleta, Wendy. No, dicen, no, no, pues en esa bicicleta no vienen los grupos, entonces no entran al baile. Necesitan ver el camión para comprar los boletos, ¿verdad? Es como todo, ¿no? En la presentación está tu imagen, está lo que aportas, está lo que quieres venderle a la gente. Muy bien, pero tú vendes calidad, vendes profesionalismo, vendes todo. Nos da mucho gusto que estés aquí en este programa que están viendo en todos lados. Así es, compañero, saludos, cordiales a toda la gente hasta donde llegue la señal. De parte de su amigo Salomón Robles, estén pendientes del nuevo CD de lo que estamos haciendo ya para el 25 aniversario. Soltero, es una agrupación que es un cheque al portador. Y mire, usted estaba ahorita cantando las canciones y yo veo como los carazoncitos de todos se les hace... ¡Ay! Y los remontan a sus momentos felices. Creo que cada canción en su momento les ha tenido un bonito recuerdo, ¿no? Exacto. Les ha cargado por ahí un amor, un desamor. Regularmente nosotros es más amor, ¿eh? Hemos casado mucha gente con nuestra música romántica, norteña romántica. Nos tienen identificado nuestro estilo bien puesto. Esto hemos hecho de todo, pero la gente de alguna manera se identifica. Conocí a mi novia, con esta ocasión me casé, con esta ocasión conquisté a mí. Inclusive la consolé o la reconcilié porque estaba enojada, de alguna manera. Y a nosotros nos da mucha satisfacción que nuestra música, pues de alguna manera haga cultura y que deje nuestro granito de arena en los corazones de todo el público. Deja una huella. Así es, una leyenda. Nada más... Ándele, una leyenda. Cada vez más profesional, Wendy. ¿Sabes cuál es mi canción favorita? Y siempre que su nombre sale en este programa y siempre que dicen Salomón, la que estamos escuchando de fondo. Estoy enamorado de ti. Estoy enamorado de ti. De mi canción. ¿Sotas favoritas? Yo sé que mucha gente... Ay, se recuerda algo. Algo recuerda. Por estos años de los noventas. Son las canciones que cantaban y se volvía loca toda la huercada, Wendy. ¿Te la podemos cambiar? ¿Cómo no? ¿Cuerdas cerramos el programa? La huercada tiene la capelita, un fácil. Es que estoy enamorada de ti. Y si he llorado fue porque yo te vi. Que platicabas con otra de amor. Ahí quedó. No te vas a derretir, Wendy. No te vas a derretir aquí. Ay, me encanta. Yo la bailaba. Yo la bailaba así como los muchachos. Como las muchachas. Estabas en el lugar y la bailabas, ¿verdad? Salomón cantaba y tú la bailabas. Yo la bailaba. Es correcto. ¿Algo más, Salomón? De mi parte, pues no, seguir haciendo música. Y un saludo cordial a toda la gente. Y siga viendo este bonito programa. Que siempre sea los mejores noticias de lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Arriba el escenario, entonces. Vamos. Que siga este señorón cantando bonito para todo el público. Que nos acompaña desde Monterrey, Wendy Marisol.